1, 2, 1, 2 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 Arre caballo, arre, arre caballo, arre Una largadita, una largadita Pero que sea chiquita, así como lo baila el pelón del saxofón, miren Una largadita, pégale a la parejita Una largadita, una largadita, una largadita Pégale, castígalo, pégale, castígalo Pégale, castígalo, pégale, castígala, pégale, castígalo Una largadita, una largadita Y suena el bambú ¡Vuelta! ¡Vuelta! Atención Les presento de Hacienda de Cabañas Playa Paraíso Alex Mendiola Y su ritmo ¡Vuelta! Atención Guataregi Gonsu Yupi pa' ti, yupi pa' mí Ruli, ruli, guanaga Yupi Yupi Guataregi Gonsu Sopa pa' ti, sopa pa' mí Ruli, ruli, guanaga Yupi Yupi Guataregi Gonsu Sopa pa' ti, sopa pa' mí Ruli, ruli, guanaga Riqui tiqui, riqui tiqui, riqui tiqui Abro la cadera, cadera, cintura, cadera, cintura Cadera, cintura La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura Gracias si querieron, riqui tiqui, riqui tiqui El pechito, el pechito, el pechito, el pechito Ombliguito, ombliguito, ombliguito Ojo Y ahora Que levanten la mano los de la Ciudad de México Que levanten la mano los de Morelos Puebla Chilpancingo Acapulco Los de Zolapa Y arriba la quinceañera Mericel 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 Suena los metales Y dice Chungos Música Ven y empieza a bailar El ritmo que te traigo es nuevo para ti Me enseñaré a bailar Me enseñaré a bailar Levantando las manos Moviendo la cintura Moviendo la cintura Un movimiento sexy Ese ritmo nuevo que te traigo es nuevo para ti Y un grito Y un grito Y un grito Junto Junto Quiero bailar Junto Junto Quiero bailar Junto 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 Quiero bailar Junto Quiero bailar Junto Contigo Mi alma Saltando E 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 Ese ritmo nuevo que te traigo es para ti Quiero bailar Junto Quiero bailar Junto Quiero bailar Junto Quiero bailar Junto Contigo Mi amor Quiero bailar Junto Quiero bailar Junto Quiero bailar Junto Quiero bailar Junto Contigo Mi alma Atención chicas Las amigas de la quinceañera A ver chicas Discotec Venga Mano arriba Atención Mericel Organiza A toda la chaviza Y ahora todo el mundo saltando 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 Y esto se va a descontrolar La chingona es un grito Se va a descontrolar y ahora todo el mundo haciendo un desmadre 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 Bríjale, bríjale Desmadre Desmadre Desmadre